Una vez más zafó de la justicia. Hablamos del ex rector de la UNA, Freilán Peralta, quien volvió a suspender este jueves la audiencia preliminar, donde se tenía que resolver si iba a juicio oral y público por el caso de corrupción en la universidad. Esta vez Peralta presentó un nuevo abogado y los demás procesados, como su secretaria Tatiana Cogliolo y la denominada Come Papeles, María del Carmen Martínez, alegaron problemas de salud. Por eso la audiencia preliminar pasó para el próximo 7 de abril. El polémico ex rector estuvo en la cárcel de Takumbú dos meses y luego quedó libre con una fianza de 3.500 millones de guaraníes en diciembre de 2015. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.